Ya estamos de vuelta, pausa comercial bastante breve, día viernes, cerrando la semana además, pero yo, obviamente con un buen consejo para ustedes, alcanza la universidad en la misma universidad, esa es la invitación que te da es el pre-universitario de la Universidad del Bío Bío, entregándote una formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda la UVB junto a profesores con experiencia en la preparación de la PSU, actividades académicas, deportivas y culturales, además podrás acceder a Biblioteca y Salas de Estudio, más información en su Facebook y también en www.prevb.ubio.cl ¡Suscríbete!